En la Fundación InfoCAP se desarrolla el Programa de Capacitación e Inserción Laboral para 50 Mujeres Vulnerables 2017-2018, mediante el Programa de Servicios Sociales de la Subsecretaría del Trabajo. Es un beneficio feliz, feliz porque es un logro para mí y para mi familia. Esto es un apoyo grande que nos dan a todas las dueñas de casa, sobre todo jefas de hogar. Genial trabajar aquí con mis compañeras, bueno, estamos recién empezando, pero ya lo estamos organizando en equipo. El objetivo es desarrollar un programa de formación, capacitación e intermediación laboral dirigido a mujeres entre 18 y 60 años, desocupadas o inactivas que vivan en la provincia de Concepción y que les permita mejorar sus condiciones de empleabilidad. Al menos un 60% de las mujeres, luego la misma entidad que las capacita, las coloquen en algún puesto de trabajo. Con algún contrato, yo veo acá que también pueden hacer emprendimientos, por lo tanto, me parece que es, siempre lo digo, un círculo virtuoso el que se está dando acá. Otros aspectos importantes son diseñar y ejecutar un programa de formación y capacitación laboral que considere en su malla curricular el desarrollo de competencias específicas, básicas y transversales. En el que nos enfocamos en mujeres que quieran capacitarse en el área de gastronomía, con dos cursos y en total de 50 mujeres que se van a ver beneficiadas y apuntando a la inserción laboral. O sea, que ellas puedan tener luego un puesto de trabajo dependiente en el área de panadería y pastelería o de cocina nacional e internacional. Los cursos se ejecutan entre los meses de julio a diciembre, con mujeres que ya estuvieron en InfoCAP y quienes se integran por primera vez.